Hola amigos, yo soy Master Alarcón y estoy de vuelta ya con otro video. El día de hoy voy a abrir esta cajita de Zero Aura B-Max y V-Star. Así es amigos, esta se parece a la otra que abrimos de Dioxys, ¿verdad? Se puede decir que son colecciones hermanas, ¿verdad? El mismo, este, ¿cómo se llama? Función. Aquí tenemos tres tarjetas de Zero Aura, ¿verdad? Una B-Max, una B-Max, que es B-Max, V-Star y V, ¿verdad? Ahí tenemos la Jumbo y algunos sobrecitos. Tenemos el contador V-Star, se ve padre por el frente, ¿verdad? Esta sí se ve por debajo. Es lo mismo por arriba y de los lados son iguales. Vamos a ver la parte de atrás. Esto es lo que dice. Se los dejo para que lo lean, el que lo quiera leer. Y vayamos directamente a abrir lo que hay en esta cajita para ver las tarjetas. Ok, pueden ver que aquí el fondo amarillo va a venir este panfleto o esta hoja que nos va a explicar un poco más acerca de esta colección, ¿verdad? Así es, esta es la forma en la que pueden, pues, elevar la calidad de su baraja usando este Zero Aura, ¿verdad? Así que el que quiera leerlo, ¿verdad? Que tenga la paciencia para leer todo eso. Ahí se los dejo, ¿verdad? Póngale pausa, leanlo. Muy bien. 4K, entonces se debe ver bien. Vamos a ponerlo por un lado acá. Bueno, esto es basura. Así se ve, se pasa así con el plástico. El brillo se ve fenomenal. Muy bien, vamos a sacar esto. Vamos a abrirlo por acá. Esto es para mi gelito. Para allá y ahí están las tarjetas. Esto es basura. También vamos a ponerlo por acá. Entonces vamos a comenzar a ver las tarjetas promocionales. Aquí tenemos la de Cerro Aura V. Aquí está, amigos. ¿Qué les parece? Se ve enojado Cerro Aura G. Esta es la número 263, ¿verdad? Sorrent Shields 263. Muy bien, vamos a ponerla por un lado. Ahora vamos a ver la V-Star. Se ve padre. Esta es la que está ahí en la Jumbo también. Cerro Aura V-Star. Sorrent Shields 265, amigos. Ahí está. Y se ve el acabado, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver la V-Max. Ah, se ve padre. Me gusta la V-Max. La pose en la que está ahí Cerro Aura. Muy bien, Dynamax. Muy bien. Sorrent Shields 264, ¿verdad? Es la promocional. También tiene su relieve allí. Y está chévere. Se ve bonita. Y pues la Jumbo, ya les dije, ¿verdad? Que es la de V-Star. Y está enorme también con su... Este... El mismo acabado y el relieve. Muy bien. Esto la vamos a poner por acá. Y tenemos el contador V-Star. Ya sabemos, es de plástico, ¿verdad? Vamos a ponerlo por allá. Y vamos a ver los... Esto es basura. A ver, ¿qué? No me hace mucho ruido. Ok. Muy bien. Entonces tenemos dos de Lost Origins. Uno de After Radiance. Y uno de Brilliant Star. Vamos a empezar con mi Lost Star. Pero vamos a poner aquí a mi amigo Charles Sar y a Pikachu. ¿Verdad? Para que nos ayuden a detener las tarjetas que salgan buenas. Comencemos. Déjame pongo de una vez estas tres aquí. Sorora, Sorora V-Star, Sorora V-Max. Muy bien. Comencemos. Hablamos de Brilliant Stars. Este me lo voy a quedar yo. Les voy a dar el de Astro Radiance. Ya que es una serie más reciente. Muy bien. Vamos a ver si sale mejor que la otra caja. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Damos vuelta. Sacamos la energía. Y tenemos a Collapse Stadium. Play-Doh. Acerola's Premonition. Baltoy. Axi. Klink. Dedene. Kupichu. Weavile. Heetran. ¡Ay, Dios mío! Me salté. Este Weavile es el Reverse Holo. Es que si no te das cuenta allí. Hay una mosquita ahí. Mosquita. Mosquita. Muy bien. Ahí se fue la mosquita. Es una moscota. Es el tamaño de una uva. Yo creo ahí con alas. Muy bien. Esta fue la que pasó. Miren. Apenas se cansa. A ver. No se nota muy bien el... ¿Cómo se llama? El holograma. Es muy oscuro. Casi no tiene mucho brillo. Bueno. Eso fue Brilliant Stars. No nos trajo nada bueno. Qué lástima. Ahora vamos con Astral Radiance. Les voy a dar el código. Vamos a ver. Aquí nos puede dar Astral Radiance. Creo que ya vamos perdiendo un poquito a comparación de la otra caja. Muy bien. Este es código. Vamos a ponerle el número 34. Número 34. Escríbanlo, ¿verdad? El primero que lo escriba se lo llevan ahí. ¿Verdad? Ponganlo en los comentarios. Muy bien. Sacamos la energía y tenemos a Feather Ball. Wish Cash. Sweet Honey. Chetoot. Psyduck. Triflu. Suruwudu. Magnumite. Oh. Tenemos a Radiant Alucha. Nos salió una Radiant. Qué padre. Esta ya la tengo. Creo que ya tengo todas las Radiants. Pero oye. Qué chévere. Se ve padrísima. Y miren que no está nada mal centrada aquí. Oye. Qué bárbaro. Y atrás. Oh. Y sigue en Samurad B Star. Eh. No más. Samurad B Star. Qué buena onda. No puedo decir que este está más. Que es peor. Esta hasta ahorita no está. Está portando bien. A lo mejor hasta sacamos más en los otros paquetitos. Vamos a ver. Oh. Ya se ve padre. Vamos a ponerla esa ya. Claro. Esta vamos a poner a Jalucha. Radiant. Que viene siendo Shiny, ¿no? Muy bien. Entonces. Ahí les va. Vamos a guardar esto de este lado. Muy bien. Ahora continuemos. Lost Origin. Lost Origin. Esto es un pobrecito. Vamos a abrir. El código va a ser para mi dilito. Vamos para allá. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro. Damos la vuelta. Sacamos la energía. Y tenemos a Colorless Experiment. Oregon 2. Swanna. Paris. Mink. Baskolin. Phantom. Macujita. Miss Fortune Sisters. Es el Reverse Holo. Y atrás. Una, dos y tres. Cluster. Cluster. Wow. Ok. Eso fue. Este té. Los Origin. El último sobrecito, amigos. Les voy a dar este código. Bueno, un poco quejados. Me salieron esas allí. La Jalucha y todo eso. No me puedo quejar. Este código va a ser para ustedes, amigos. Ahí les va. El número va a ser 512, amigos. 512. Número 512. Escríbanlo. Uno, dos, tres, cuatro. Damos la vuelta. Sacamos la energía. Muy bien. Y tenemos a Lady. Lampent. Scan. Seal. Zorwa. Snowbird. A Chub. Pikachu. Qué lindo se ve el Pikachu allí. Atrás tenemos a Dynamo's Reverse Hollow. Y para terminar, una, dos, tres. Perfect. Ok, amigos. Bueno, no nos fue tan mal, pero creo que la otra caja nos fue mejor. ¿Qué piensan ustedes, amigos? Eso fue todo por el día de hoy. Ya estará viendo otras cositas en el futuro. Así que estén al pendiente. Vayan a mi website, master.com.com. Y encontrarán los links para Facebook, para Instagram, lo que sea, amigos. Así que los espero allá, amigos. No se les olvide escribir sus comentarios, los números. Para que les dé yo los códigos, ¿verdad? Y pueda comunicarme con ustedes en Instagram o en Facebook. Así que nos vemos. Yo soy Master Darko. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!